Música El proyecto se llama Escuela Rural El Jovo Es un equipamiento que está localizado en el Carmen de Bolívar El departamento de Bolívar Es una escuela de pequeña escala Que nos fue contratada por la Fundación Argos La escuela tiene unos temas de sostenibilidad en su diseño Y también hace parte de una red de escuelas rurales Que están en el sector, más concretamente entre los sectores de los Montes de María, San Onofre Y del Carmen de Bolívar La Escuela Rural El Jovo Estuvo nominada en el portal de arquitectura internacional Art Daily Fue seleccionada cerca de 4.000 proyectos Y en ese momento está de finalista, entre los 75 finalistas Y bueno, digamos que el premio pues se trata es de premiar los mejores edificios en el mundo En el año 2020 La Escuela Rural El Jovo Es un proyecto que desarrollamos siguiendo estándares Y una búsqueda de sostenibilidad Todos los materiales, ya que es una zona de difícil acceso Se buscaron con la intención de que perduraron en el tiempo Entonces en general se trabaja el concreto Materiales también livianos para la cubierta Y se busca interactuar con el paisaje de manera respetuosa Por ejemplo, alzándose del terreno para no generar cortes en la topografía Recuperando el agua lluvia para ser reutilizada al interior del proyecto Incorporando celdas solares para los pequeños equipos de motobombas, por ejemplo Bueno, estamos muy contentos con la nominación en Art Daily Dado que habla de la importancia que tiene para el mundo en este momento Pensar en proyectos rurales Por eso invitamos a que sigamos pensando en el campo Es una problemática importante en los países latinoamericanos Para el nuestro puntualmente Y también es un tema de importancia en el mundo Y eso lo demuestra la interacción y el interés que ha tenido la comunidad internacional en el proyecto La escuela también ha tenido un gran impacto en la comunidad Está localizado en una vereda que se llama el HOBO, en el Carmen de Bolívar De muy bajos recursos Y hemos visto el papel muy importante que ha desarrollado esta infraestructura Como centro de la comunidad Hay que pensar la infraestructura educativa con ese papel Con esa posibilidad de que sea abierta a la comunidad De manera que se convierta en un centro dinamizador de las personas El proyecto Escuela Rural del HOBO En este momento está nominado junto con otros cuatro proyectos de todo el mundo En la categoría de arquitectura educativa Siendo el único proyecto colombiano que está nominado en esa categoría Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video